Hoy vamos a modificar un auto para poder regresar a la ciudad de los poderes Y el payaso Inchala nos ayudará en esta misión el día de hoy Muchachos, miren donde nos encontramos ahorita mismo Y es que si, el videano nos mandó para la ciudad de Curacao ¿Qué? Corre Espérate, espérate, espérate ¿A quién que yo estoy escuchando por ahí? Ahora que no estás en la ciudad de los poderes Me voy a encargar de destruirla por completo Si no puedo destruirla con agua Ahora la voy a destruir con fuego Solo mira esto Toda esta ciudad va a morir Mueran insectos No puede ser gente Tenemos que buscar la forma de cómo volver a la ciudad de los poderes Porque ustedes lo vieron muy bien lo que él dijo Que va a destruir toda esa ciudad Como no pudo destruirla con agua Ahora lo que él va a hacer es destruirla con fuego Así que tenemos que buscar la forma nosotros De regresar para la ciudad de los poderes Y buscarle una solución a todo esto Y como ustedes saben que en esta ciudad Yo era totalmente rico Miren lo que tengo aquí Voy a utilizar el Lamborghini con el 2JZ Que yo estoy 100% seguro Que a ustedes les traerá recuerdo Este vehículo de aquí Y lo voy a utilizar para nada más y nada menos Que llegar donde el payaso Hínchala de esta ciudad Que como ustedes recuerdan Él fue quien nos ayudó a nosotros A poder ir a esa ciudad Que yo espero que cuando nosotros Lleguemos donde él Él me entregue la máscara Que nos dio aquella vez Para nosotros viajar a esa ciudad Así que no perderé tiempo Y me voy a montar en este Lamborghini Que tenía mucho Sin sacarlo Para afuera Y si antes de que ustedes me lo pregunten No tengo los poderes En esta ciudad Por alguna extraña razón Cuando llegué aquí No tenía ningún poder O sea no tengo nada ahorita mismo Ni siquiera para tirar rayos láser Ni siquiera para volar Y tampoco tengo los poderes del infinito De darle una sola trompada a quien sea Así que no voy a perder tiempo muchachones Y voy a dirigirme Para la casa del payaso Hínchala Con este Lamborghini Oigan eso muchachones Vámonos Conchale Tengo que admitir muchachos Que extrañaba mucho Este auto de aquí Y no solo este auto Sino que también Los autos en general O sea extrañaba mucho Pasear por estas calles Y quien diría Que nosotros salvamos Esta ciudad de aquí De un tsunami Pero ahora Tenemos que regresar A la ciudad de los poderes ¿Para qué? Para salvarla nuevamente Así que rápidamente Me voy a poner aquí Para llegar a la casa de hínchala Rápido muchachos Y antes de llegar allá Me gustaría poner a prueba Este carrito Antes de yo devolverme Para allá muchachones Así que voy a utilizar Este nitro Que tengo aquí Y en 3 2 1 Nos fuimos ahí A ver cuánto Lleguete Cuánto Métete Miren eso gente 250 Bárbaro Loco Qué duro Ande en carro Nuevamente Muchachones Pero Pero en verdad Nada se compara Como mi poder 360 Nos fuimos ahí Muchachones 400 Vaciamos el nitro Y le dimos rápido De 1450 Bárbaro Gente Y eso Que lo tengo sin modificar Así que vamos a llegar A donde hínchala Rápido muchachones Yo lo que espero Que cuando nosotros Lleguemos Él esté aquí Y la pregunta es Miren la casa De la deep web Allá Y miren la otra casita Ahí La pregunta es ¿Dónde él va a estar? Y yo creo Que él se encuentra En la casa En la mansión muchachones ¿Por qué? Porque esta casa vieja De aquí Él casi no la utiliza Recordemos Que esa era la única casa Que él usaba Cuando nosotros Nos fuimos de aquí Así que vamos a entrar Y vamos a ver Dónde él se encuentra Wow muchachones Que buenos recuerdos Me da volver por aquí Mirenlo allá Es él Que está meditando allá Ahí está muchachones Vamos a hablar Con él rapidísimo Inchala Que bueno vete Inchala De verdad De verdad que me hacía falta Vete Después de tanto tiempo Que duré por ahí Por la ciudad de los poderes Tú también me hacías falta Cuboy Una vez que sentí tu presencia Desde que viniste Te estaba esperando aquí Cuboy Inchala Hay un problema No me digas Que te enviaron para acá Tú no viniste voluntariamente Así como tú lo estás escuchando Inchala Después de que tú me ayudaras A salvar la ciudad de los poderes De ese gran tsunami El villano me devolvió para acá Inchala Fue su cuna Que te volvió para acá Así mi mito Como tú lo estás escuchando Su cuna agarró Se convirtió en un dragón gigante Y yo creo que eso fue una trampa Que él me tendió Porque después que la ciudad Volvió totalmente De repente a la normalidad De repente yo me demayé Y aparecí aquí Bueno Cuboy ¿Entonces quieres volver para atrás? Esa es la cosa Inchala Porque de alguna manera Él se estuvo comunicando conmigo El día de hoy Y me advirtió De que va a destruir la ciudad Con fuego ahora Como no pudo destruirla con agua Ahora la va a destruir con fuego Así que por esa razón Yo vine aquí Donde ti En mi super Lamborghini gigante Para que tú me devuelvas La máscara Con la que se vuelve para allá Eso es lo que yo necesito Ahora mismo Inchala ¿Tú quieres la máscara Que vuelva para la ciudad de los poderes? Exactamente La máscara que tú me entregaste Aquella hora Esa máscara ya no existe La destruí ¿Qué? ¿Que tú destruiste la máscara De viajar a la ciudad de los poderes? Tuve que destruirla Porque el villano de esta ciudad Quería usarla Para caer atrás Y matarte allá Oh espérate 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 ¿Cuál villano tú me estás hablando? El villano Que andaba por aquí Destruyendo todo Que yo tuve que destruirla Exactamente Pero ese villano Me cayó allá Y se convirtió En una vaina gigantísima Inchala Si yo no hubiese conseguido Los poderes del infinito Yo no hubiese encontrado Ninguna forma De poder acabar con él Me imaginé Que él te cayó atrás Porque como no consiguió la máscara Estoy sospechando De una persona Quien le dio los poderes Para mandarlo para allá Espérate Espérate Una persona Que consiguió Mándalo para allá ¿Y quién fue ese? Esa persona Tengo sospecha Que fue Sukuna Oh Entonces el tal Sukuna Al parecer Tiene mucho tiempo Atrás de mí Pero Inchala Y entonces Si la máscara está destruida Ahorita mismo Y no hay ninguna forma De volver para la ciudad De los poderes Cuéntame ¿Qué yo debería hacer? Tú dijiste que no hay ninguna forma ¿Acaso tú no sabes Con quién está hablando? Acuérdate Que yo soy No me diga que me va Tu carro del futuro No me lo creo Gente Miren esta colección De autos Que tiene Inchala Aquí ¿Qué pasó Inchala? Kubol ¿Te acuerdas del vehículo Del futuro Que tú utilizabas Para viajar Para el tiempo? Sí Pero ese vehículo Lo destruimos Yo recuerdo Exactamente Por ahora Tú no lo necesitas Ahí para el futuro Tú necesitas Un vehículo Para viajar Para la otra ciudad Y aquí Te tengo El vehículo Perfecto Espérate 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 Tú me estás diciendo Que en este vehículo De aquí Yo voy a poder Viajar Entre mundos Exactamente Bárbaro gente ¿Cuál es el riesgo? El problema es Que solamente Podrás utilizarlo Una vez Espérate Una vez de que tú Sí, sí Una vez de que tú viajes Con el carro Se va a destruir Automáticamente En la otra ciudad No me lo creo gente El carro Se va a destruir En la otra ciudad Pero ustedes saben que Yo creo Que nosotros Deberíamos viajar Para allá A salvar esa ciudad ¿Por qué? Porque allá Tenemos poderes Del kilo No te preocupes Que yo este carro Que está aquí Yo lo voy a modificar Del kilo Voy a recordar Los viejos tiempos Cuando yo modificaba Vehículos Y este carro De aquí Lo voy a transformar En el carro Más psicópata De esta ciudad Ahorita Yo sé que tú puedes Porque tú Eras duro Armando vehículos Mira esos vehículos Que tengo Oh Ya entiendo No Yo estoy claro Que tú Jodías con esos tipos De carrera Ya yo no me acordé De ti Que tú me mostraste la cara Una vez a ti ¿De qué tú hablas? Una vez a ti Yo te di Una lección En una carrera ¿O se te olvida? A mí Claro Estás equivocado Estás equivocado Cuboy A ti Yo te gané Una carrera Por si tú No te acuerdas Con el niño Rata Sí Era yo Ay mi madre Esa calma Tan fea No me lo creo Me tuve Me tuve que recortar Porque me recortar Porque me reconocieron Mucha gente No 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 Hinchalá Póngase su Mácaras Que usted Es demasiado Feo Hablando de eso Yo mejor me voy De aquí Antes de que la Trudad de los Poderes Termine Detruida Oíste Tu voy Suerte Y nos seguiremos Comunicándonos Mentalmente Hinchalá Gente Tengo que dame prisa Y modificar Este vehículo De aquí Porque esto fue Lo que me dijo Hinchalá Y hacer esto Bastante rápido Antes de que Sukuna Haga algo peor Que lo que dijo Que iba a hacer Lo que voy a hacer Voy a dejar Este vehículo Por ahí El Lamborghini Con el 2JZ Es más Hasta me lo voy a llevar Mejor ¿Para qué? Para utilizar Ese motor Que tiene Ese Lamborghini Y montáselo a este ¿Qué? Hinchalá ¿Tú me quieres decir algo? Kuboy ¿Qué vas a hacer Con ese vehículo? Le voy a montar El motor Que tiene aquel Aete que está aquí Perfecto ¿Quieres que te lo mande Para tu casa? Sí, sí Mándalo para allá Mándalo para el taller Del maestro Perfecto Hinchalá Algo más Que necesites A ver Hinchalá Kuboy Acuérdate Que para tú Poder viajar Este vehículo Tiene que correr Máximo 600 kilómetros Por hora Así como dijo Hinchalá Muchachos Tenemos que modificar Este Nissan Silvia De aquí Y no solo eso Tenemos que hacer Que llegue a 600 kilómetros Por hora Y ahora la pregunta Es Hinchalá ¿Dónde está El Kuboy Ese para salvarte? Enseguida Él viene Hinchalá A Kuboy Yo lo mandé Hacia su ciudad Y después Que acabe contigo Voy a acabar Con él No, no, no No me mates Por favor Ya Haré lo que tú quieras Yo no necesito Que tú hagas Nada por mí Yo voy a eliminarte Aquí Y ahora No Sukuna Por favor Dime lo que tú quieres Hinchalá Te pedí Una sola cosa Los poderes Del infinito Y se los diste A Kuboy Y por tu culpa Kuboy Detuvo el tsunami Que iba a provocar En toda la ciudad ¿Qué quieres que haga? Que mate al Kuboy Lo haré Pero por favor No me mates Hinchalá Yo no necesito Que hagas nada Por mí Ya Ya lo que ibas a hacer Ya lo hiciste Y fue traicional Así que tú sabes Todo tiene una explicación Sukuna Por favor Sukuna No me mate aquí Todo tiene una explicación Hinchalá Ah Sukuna Por favor Sukuna Hinchalá Voy a acabar contigo Aquí y ahora No Sukuna Por favor Sukuna Hinchalá No me mates Suéltame Sukuna Haré lo que tú digas Sukuna Después que acabe contigo Acabaré con la ciudad Con un meteorito gigante Por favor Sukuna Suéltame Hinchalá ¿Sabes algo? Dime Dime Sukuna Después que acabe contigo Ese Kuboy No tendrá forma De cómo Salmar esta ciudad Ni cómo regresar Sukuna Sukuna Puede matar a Kuboy Lo que sea Pero suéltame Ahora mismo te suelto Hinchalá Sukuna No Suéltame Adiós Hinchalá Lo que ese Kuboy No sabe Es que no solamente Eliminea Ese payaso Hinchalá De esta ciudad Sino Que eliminea Todos los payasos Hinchalás Del mundo ¿Qué está pasando gente? No, no, no Ustedes creen que eso sea Hinchalá Déjenmelo en los comentarios Si ustedes creen Que Hinchalá Que está provocando Este cielo así Está como raro Esto gente Tenemos que darnos rápido Y llegar a la ciudad De los poderes No, no Tenemos que darnos rápido Esto está raro Volvido a toda la normalidad Pero bueno Vámonos de aquí muchachones Tenemos que preparar Este carro El día de hoy Y no solo eso También tenemos que hacer Que llegue a 600 kilómetros Por hora Porque la velocidad actual Que tiene este vehículo Es muy bajita Como pueden ver aquí Solamente llega 170 y 200 Lo mínimo que yo creo Que llegue es 200 Vamos a ver si llega Efectivamente No llega Así que vamos a ir Al taller subterráneo Que nosotros tenemos Estaba pensando Al taller del maestro Pero no No tenemos tiempo Pa' eso Ahorita mismo Para modificar este auto Decidí ir a mi taller subterráneo Y una vez estando allí Empecé a modificarlo Le hice unos cuantos Cambios estéticos Y también le cambié El color Y no solo eso También le agregué Un alerón Para que el auto Tenga más aerodinámica Y después De hacerle algunos cambios Con la computadora El auto está Totalmente listo Para salir a probarlo Aquí lo tenemos Muchachos Miren Que grasita De auto Respóndeme la pregunta Que está fijada En los comentarios Ahorita mismo Si te gustó Este auto Si o no Y si no te gustó Lo voy a poner a prueba Pa' que te termine De convencer En un 0 a 100 3 2 1 Vamos a ver muchachones Hasta el puente Vamos a regresar Al puente Para que Para ver si podemos llegar A los 600 kilómetros Por hora Ya que por lo visto Miren como voy por aquí Gente El hueso Me encanta la conducción De este auto Gente Si se conduce Se conduce del kilo A ver A ver A ver Sin chocar Sin chocar Aquí esta colbita Bien Ah pero yo soy un piloto Gente Ustedes vieron eso No me lo creo Vale Me da mucha nostalgia Llegar a la ciudad Y probar un auto Como este Que acabamos de armar Pero valió la pena Muchachos Ese esfuerzo Que hicimos Modificando este auto De aquí ¿Por qué? Porque con este auto Vamos a poder regresar A la ciudad de los poderes Y salvarla Del villano De Sukuna Así que no perdamos tiempo Y probemos aquí Muchachones Si podemos llegar A los 600 kilómetros Por hora Ya mismo Entonces tú pensaste Que te ibas a salir Con la tuya Como hoy ¿Eh? Acabo de eliminar Al payaso Inchala De todos los universos Incluyendo El tuyo No 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 espérate Espérate Yo estoy escuchando mal Sukuna Y es que tú No te cansas De joder conmigo ¿Cómo que tú Eliminaste A todos los payasos De todos los universos Si el payaso Inchala Yo estaba con él Ahorita Eso piensas tú Que estabas con él Ahorita Eso te pasa Por impedir El tsunami Que provoque En la ciudad De los poderes Así que Compruebalo Por ti mismo No existe Ningún payaso De la D-Bue Porque yo me encargué De eliminarlos A todos No 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 Gente Este tipo Me está hablando mentira Me está hablando mentira Espérate Espérate No 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 Yo tengo que hacer un Inchalo ahora mismo Invocar al payaso Inchala Porque no puede ser cierto Que él eliminó A todos los payasos De la D-Bue Inchala No pasa nada gente Al parecer Sukuna Si lo eliminó No gente Con razón Ahorita Cuando veníamos saliendo De la casa De Inchala El clima Se puso Como medio raro ¿Qué está pasando gente? No 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 Ustedes creen Que eso sea hincha ¿Cómo puede ser posible Que ese tal Sukuna Hizo tal barbaridad? Con más razón Nosotros ahora Debemos viajar Para la ciudad De los poderes Porque miren Lo que está haciendo Ese tipo Y ya que acabé Con el payasito Que te entregó Los poderes Del infinito Ahora mismo No hay nadie Que pueda impedir Que yo destruya Esta ciudad Es más Ni tú mismo Porque ese auto Te lo voy a destruir Ahora mismo ¿Qué? ¿Y tú este fuego? No 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 gente Me va a destruir No el auto Que me dio Inchala No puede ser Miren tú el fuego Pero poco loco No gente Va a destruir El auto De viajar por los mundos No 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 puede ser muchachos Ese tal Sukuna Ahora sí que Me la va a pagar De verdad Me destruyó El único auto Que tenía O sea La única manera De llegar a la ciudad De los poderes No quería molestarlos A ustedes muchachones Pero ahora Tenemos un motivo Para ir en busca De venganza Todos Den su like Ahorita mismo Para aparecer En la ciudad De los poderes Estoy 100% seguro Que tú el que deje su like Y se suscriba Ahora mismo Me va a hacer Poder llegar a la ciudad Muchachos Vamos 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 Yo confío en ustedes Vamos Vamos Que está funcionando Está funcionando De su like Ahí No me lo creo Gente Está funcionando En serio Vamos 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 Sucuna Gente Está funcionando Deje tu like Ya mismo Y suscríbete Bárbaro Muchachos Lo consiguieron Miren Donde estoy En la ciudad De los poderes Regresamos De verdad Muchísimas gracias A toda esa persona Que dejó su like Pero Tenemos Que encontrar Sucuna Antes Espérate Espérate ¿Qué? ¿Qué es eso? Un meteorito gigante Gente ¿Ustedes vieron eso? No, 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 gente Eso es lo que está provocando su cuna ahorita mismo Como él vio que no pudo destruir What the fuck Un montón de meteoritos están cayendo en la ciudad No me lo creo Mira, mira, mira Como él vio que no pudo destruir la ciudad con un tsunami Ahora la está destruyendo a meteoritos limpios Así que nosotros antes de que él destruya la ciudad Tenemos que darnos rápido y encontrarlo Y no solamente encontrarlo Sino también acabar con el... A ver si puedo eliminar este meteorito desde que caiga A ver si puedo eliminar este meteorito desde que caiga Bien, 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 bien Bien, 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 gente Bien Esperece, esperece, esperece Mira otro, ahí donde va Ahí lo detenemos, ese Lo detenemos No Que voy a tener este magicante No No Ok, lo exploté en el aire, creo Yo exploté en el aire Por suerte explotamos ese en el aire, gente Pero no me lo creo Miren como está toda la ciudad, muchachones Está siendo atacada por meteoritos gigantes Tenemos que buscar la forma de encontrar su cuna allá mismo Antes de que él destruya toda la ciudad No, no, no Y eso Ok Me meto en el medio Me meto en el medio Antes de que la destruya Bien Ahí, ahí Yo lo aparo, gente Yo lo aparo, gente Yo lo aparo, gente Míjole, loco No Eso sí Que ahora sí Miren si es verdad Miren si no es de verdad Que el loco está acabando con toda la gente Ay, Dios mío ¿Dónde estará loco? Hasta los bomberos están metidos Tenemos que encontrarlo Tenemos que encontrarlo Antes de que la ciudad se siga destruyendo Lo que voy a hacer Es que voy a activar Mi poder de lentitud ¿Para qué? Para poder eliminarlo Antes de que sigan cayendo Miren eso What the fuck, loco No me lo creo What the fuck, loco Si mal no recuerdo Ese psicópata Debe estar por aquí arriba Oh, pero se hizo la luz y todo La pregunta mía es ¿Qué es tu boca en la ciudad de no poder? Yo no te mandé a tiro Donde tú perteneces ¿Qué tú haces aquí? Oigan gente Que él me mandó donde yo perteneco Yo te dije a ti Que tú no te ibas a salvar de mí Y yo no iba a permitir Que tú destruyera toda la ciudad Así que yo espero Que tú estés muy preparado Porque acabate Con la vida de Hinchala Y eso a ti Yo no te lo voy a perdonar Tú muy bien sabes Por qué acabé con la vida de Hinchala Hinchala nunca debió darte los poderes del infinito a ti Que por lo visto Ya no lo tienes Espérate, espérate, espérate Gente, no tengo los poderes del infinito Loco, loco, espérate, espérate, espérate Unas a mí Y juntos nosotros conquistemos esta ciudad de los poderes Y por cierto Muy pronto no quedará nada de ella Gente, ustedes lo están escuchando Dice que me una a él Pero ustedes saben qué A este tipo de aquí Yo no lo pienso perdonado por lo que hizo No solamente acabó con el Hinchala de esta ciudad Sino que también acabó con el Hinchala de mi ciudad Por eso Realmente Yo no pienso ser tu amigo Si eso es lo que tú quieres Y tampoco entiendo por qué tú quieres destruir esta ciudad de aquí Por eso tuve que modificar un auto Y llegar aquí contigo Porque tú al parecer Tienes como 150 vidas Porque maté tres igual que tú Y no solo eso Maté también un dragón Y como quiera tú sigue vivo Dime cuál es el truco tuyo Para sobrevivir tanto Si supieras con hoy Que esta era tu última oportunidad Para acabar conmigo Si me hubieses eliminado el día de hoy Ya nunca más hubiese aparecido Pero por lo visto Perdiste los poderes del infinito Que se haga la luz Ahora está mejor Y con ese poder Era la única oportunidad Que tú tenías para acabar conmigo Pero tú sabes qué La perdiste Así que ahora Me toca a mí Ahora mismo Me voy a encargar de eliminarte Como hoy Toma insecto Tranquilo Que eso no es todo Ya lo vas a ver Toma Les haré mis meteoritos Para acabar con toda la estación Gente Se desacató el loco Es y empezó a destruir Toda la ciudad Con todos los meteoritos Miren como me está tirando Meteoritos No me lo creo loco Empezó Se desacató Tenemos que detenerlo muchachones No tenemos los poderes del infinito Pero no importa Con Oh Oh El hueso está fuertísimo gente No, no, no Tenemos que Oh Me mandó un carro atrás también Tenemos que detenerlo Antes que él destruya toda la ciudad Ven acá conchale Tú me vas a detener Desgraciadito gente No tenemos los poderes del infinito Pero como quiera Tenemos que pelear con él ¿Dónde se encuentra? Me está tirando pila de vaina Ok 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 ¿Dónde estará? Uy no Ustedes saben qué Deme su ayuda Deme su ayuda gente Para conseguir Los poderes del infinito ¿Dónde escogió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Invisible Ok Míralo aquí Ven Ajá Y ahora ¿Qué tú vas a hacer? Y ahora ¿Qué tú vas a hacer? Oh Toma ¿A quién es que tú vas a eliminar? Oh Me di un solo Ven Toma 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 Ven acá chavalín Ven acá Chavalín ¿A quién es que tú vas a agarrar? Oh Detiene todo lo que tú estás haciendo O me la voy a quitar contigo Tú decís ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ah Suéltame Tranquilo que ahora mismo yo te voy a soltar y te voy a destruir con poderes del infinito y hasta sin poderes del infinito Agárrate de ahí gente, ustedes van a ver lo que le voy a hacer Oh ¡Joder infinito! Tú estás loco Tú me vas a meter presión a mí Me convirtió en piedra Toma Agárrate de ahí Ven acá Tú estás loco Tú estás loco Este tipo me vas a meter presión a mí gente Tenemos que destruirlo antes de que destruya toda la ciudad Oh Pero mirenlo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con...? Oh Nicolas Sacó la espada gente Sacó la espada maligna Agh No Me dio durísimo loco Agh Álvaro gente Se te saca tú el loco Toma Toma Va loco Tú me vas a meter presión a mí gente Sí, sí A lo que tú quieras Eso no me hace nada Eso no me hace nada Eso no me hace nada Te dije ya Ven acá Te dije que te voy a destruir A la buena o a la mala Y con poder del infinito O sin poder... Oh Se desacató Ven acá No me falta el respeto a mí No me falta el respeto No me falta el respeto Mierda Ese aquí yo Ese aquí yo el loco Ese aquí yo el loco Mierda El loco El loco Te dije que no me falta el respeto Te dije que no me falta el respeto ¿Cómo diablo tienes tanto poder fuerte? Suéltame el cubo Suéltame 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 Agárrate de ahí ahora Ven Agárrate de ahí ahora Ven acá ahora Ven acá ahora también ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Dime Basurita vieja Tú ves que Esto era una basurita Tú ves que esto era una basurita Oh Se quilló gente Se quilló el loco Ven acá Basurita vieja Basurita vieja Ah Ya así no te apures Que lo voy a matar sin poder O con poderes del infinito Sin poderes del infinito Yo tengo el tiempo Ven acá Ven Toma 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 Le voy a hacer un combo perfecto Luego ¿Qué hago a hacer? Oh Ah Bueno Combo de trompa Ah Mierda Combo de trompa Toma Pero cuánta fila Este tipo No No puede golpe Toma Combo de trompa Gente No creo que podamos Eliminar este tipo Sin poderes del infinito Ayúdenme o da mismo Para poder detenerlo Gente Ayúdenme ahora mismo Ayúdenme ahora mismo Todo el mundo Deje su light Para poder Acabar con la vida De este tipo Ya mismo Mira, mira, mira Me está vaciando la vida Me está vaciando la vida Ay Cónchale loco Me está durísimo Por lo que me quiera Ustedes van a ver ahora Me quillé yo Deje su light Deje su light Para conseguir Los poderes del infinito Bárbaro Lo conseguimos Muchachones Los poderes del infinito A lo que tú quieras Te digo Dale Eso no me hace nada Mami Cabe lo que te hace algo A ti Oh Dale, sí Es más Te acabó tu momento Te dije ya Que se te acabó Tu momento Muerte Eliminamos al villano Con los poderes del infinito Muchachos No me lo creo Así que de verdad Muchísimas gracias Muchachos Por esa ayuda Que ustedes me dieron Porque miren Como lo dejé Por ahí Lo dejé seco Y al parecer Paró la lluvia De meteor O sea Ya no hay más Meteorito De por medio Ahora la pregunta Es La ciudad Estará a salvo Vamos a llegar ya A ver cómo se encuentra ¿Y ese sonido? Suena como algo Espérate 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 ¿Qué es lo que suena? ¿Será un poder Que me dejó Este loco? Espérate Espérate Déjame hacer el cámara A ver qué es lo que suena ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué da de parar? A ver, a ver, a ver ¿Qué? 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 ¿Qué?